¡Dios! ¡Por Dios, yo también he conseguido un alma! ¡Mira, León! Ahora es... ¿Eres un gusano? Un gusano de tierra. ¡León! ¡Ahora! ¡León, León, 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 León! ¡Mates, mates, mates! ¡Mates a... Hola. Antes de nada... Vale, o sea, quiero comentarte una cosa y quiero comentártela junto a toda la gente que nos está viendo. Pero antes de nada, León... Tienes que decir algo. Tienes que decir qué tiene que hacer todo el mundo antes de nada. ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Por supuesto, a todo el mundo, a beber mucha agua. Y mantenerse hidratado es súper importantísimo. No se te ha escuchado absolutamente nada. ¿Ah, no? No, nada. Tienes que decirlo más tranquilo. Tienes que decirlo normal. Tienes que decirlo bien, ¿sabes? Beber agüita para manteneros hidratados y suscribiros a nuestros canales para manteneros entretenidos. Y dejar un like y todo eso. Así me gusta. Gracias, gracias. Vale, León, ¿sabes qué vamos a hacer hoy? Pues claro que no. Soy un basura. Vale, te comento, te comento, te comento. Vamos a intentar pasarnos Minecraft. Digo intentar porque no vamos a llegar ni de Blast. Pero nos vamos a convertir en todos los mobs que matemos. ¡Uh! Me gusta esa idea. Es una idea que me gusta. Sí, exacto. Entonces, voy a pillar. Mira, tenemos aquí una ovejita, ¿vale? Que va a ser carne de cañón. Vamos, que me voy a transformar en ella. ¡Oh! Y vamos a probar si esto funciona de verdad. Exacto, ¿vale? Entonces, a ver. ¡Pum! Vale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Masaco! ¡Es su alma! Vale, sí, 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 me ha dado, me ha dado. Entonces, yo ahora voy aquí, me transformo. ¡Ah! ¡León, soy una ovejita! ¡Guay! ¿Dónde estás? ¿León? 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 Yo también puedo ser una ovejita. ¿La has matado? ¡Sí! ¡Uh! ¡Mira! ¡Hala! Es que mira, somos ovejitas, León. ¡Mírame las manitas! ¡Mírame las manitas, León! ¡Digo, digo, digo, beee! ¡Eh, beee! ¡Beee! Vale, León. Digo, vale, León. ¡No lo puedo hacer mal! ¡Ah! Perfecto. Vamos a buscar algo guay, ¿vale? O sea, algo guay. Hay vaquitas, hay vequitas. Vamos a probar a ser vaquita, ¿qué te parece? ¡No, yo quiero ser un pochito! Eh, los pollos vuelan ahora que lo pienso. Oye, una pregunta. Si vamos, si nos transformamos en un murciélago, ¿volaremos? Puede ser, ¿no? Vale, los pollos... Transformate en pollito. Los pollos no volamos, pero planeamos con estilo... ¡Mira, mira, voy planeando! A ver. ¡Es verdad, vamos planeando! ¡Mío! Vale, escúchame, León. Bueno, eh... León Pollil. Pío. Pío, vamos a buscar un... Bueno, primero, transformate, porque si no, tenemos dos carceles de vida. Vamos a buscar un murciélago, ¿vale? ¡Uh, me gusta, me gusta la idea, eh! Vale, aquí no hay ninguno. Voy a mirar por aquí, ¿vale? A ver si aparece alguno por ahí, ¿vale? Vale, yo echo un ojo, a ver si aparece alguno. Vale, pero aquí tampoco hay. ¡Mortis, veo a un man! Dime, 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 dime. Digo, no, es un vampiro, no sé, es un murciélago. Estoy viendo el lava y todo. Espérate, que no te encuentro, te encuentro, te he perdido. ¡Mortis, aquí! ¡Va, venga, morcelagos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, a ver. Yo también quiero, yo también quiero. Morph. ¡Hala! Soy el murciélago León. Yo también quiero. Tengo visión nocturna. ¿Qué dices, en serio? Sí, tengo visión nocturna, lo veo todo. A ver, escúchame. León, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, León? ¿Dónde estás? Aquí, vale. Eh, volando aquí con vos. Vale, vale, León. Oye, no te... ¿Dónde? ¿Pero quién? Ah, vale. Dios, no sabía. No, no, menos mal, porque te veo el nombre, si no, pensaba que no estamos. Mira, mira la entrada de vampiro que voy a hacer, eh. Atento, atento. Soy un... Uy, espera. Mira, quédate ahí mirando. Mira, mira, mira. Soy un vampiro. Es verdad. Increíble, eh. Bien. Espérate, voy a pillarme otra vez el murciélago y vamos a ir aquí. Mira, 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 vamos aquí, vamos aquí. Murcielaguemos. ¿Sabes qué podríamos hacer? Transformarnos en zombies, esqueletos o cualquier cosa de esas. Es verdad. Y, pero, ¿por qué conformarnos con zombies o esqueletos pudiendo ir a por algo más tocho? A por el dragón. A por el dragón. Uf, me gusta. Entonces, tenemos que esperar a que sea de noche para poder transformarnos en Endermans y cuando seamos Endermans, buscar nuestra casa. ¿Qué te parece? Me parece, fantomenalástico. Vale, pues vamos a dar una vuelta por el mundo a ver si encontramos algo, ¿vale? Vale. Vale, León. Eh, te sigo, me sigues, ¿cómo lo hacemos? No sé, como tú veas. Vale, yo estoy más o menos yendo por aquí, ¿eh? O sea, yo voy bien. Oye, estoy viendo un cielo muy bonito. Es como muy azul, muy, muy, muy... Sí, es como tenemos un cielo nocturna. Escúchame, pero ¿nos atacarán las arañas? No, claro. ¡Mortisho de Endermans! Escúchame, 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 León. Vale, localízalos, pero ven aquí. Mira. No nos atacan, pero si me transformo, a ver. Si me transformo, 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 si vale, vale, vale. Y si le matas, ¿entonces la podemos matar siendo un murciélago? ¡Oh! Sí, claro, sí, claro. ¡Oh, oh! ¡Uh! Me voy a transformar en araña. Espérate. Sumo, ¿qué pasó? Dale, transformate. Así, así, así. La has matado tú, ¿verdad? Efectivamente, es mía esta araña. Mmm, mmm, mmm. Por el poder que me confíe en el estado de Nuevo México. Soy yo araña. Sí, un creeper, un creeper, espérate, a ver, a ver, a ver. ¡Cuidado, mate! ¡No! No me lo ha dado, no me lo ha dado. Mmm, voy a intentar buscarlo. Yo te acompaño, el león araña te acompañará hasta el fin del mundo. Perfecto, 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 perfecto. Vale, vale. ¡Uh, zombies! Vale, quiero transformarme en zombie, quiero transformarme en zombie. Uy, eso me lo he cargado yo. Quiero transformarme en zombie. Es que... No, ahí está, vale. A mí no me pegas. Vale, me transformo en zombie. Morf. Yo también. A ver. Mira, el zombie con la espada. Espérate, no puedo, a ver. Morf. ¿Cómo? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Aaah! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh! ¿Puedo comer? Si como comida normal me hará daño. No, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Encima los monstruos no nos atacan. Claro. Venga, vamos, león. Vamos allá, maldita sea. Vale, a ver si... No, 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 somos panas, somos panas. ¡Hola, pana! Chócala, chócala, león, chócala, chócala. Chócala, panita, panita. No, pero no me pe... A ver. Claro, hacemos mucho daño. Ah, ah, porque somos zombies, Sam. Ah, vaya. 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 Bueno, pues... Bueno, pues sin más. Vale, vamos a buscar a los endermos, león. Vamos. Claro, busquemoslos. ¿Dónde pueden estar? No sé, pero somos zombies. Somos zombies. León, ahora veo mejor, menos mal, gracias. De nada. Vale, vale, vale. Somos zombies, somos zombies, somos zombies. Oh, aquí hay endermos, aquí hay endermos. Pero ¿cuántos hay, maldita sea? Vale, escúchame, león. Si les golpeamos siendo zombies, vaya, se escapó. Claro, claro. Si le miro... Ah, no, si le miro a los ojos, sí, 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 sí. Ay, ay, ay. ¿Qué mates? Vale, 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 vale. Venga, que se muera, que se muera, que se muera. Que se muera. Vale, vale, no nos ataca porque somos zombies. Oh, oh. Vale. Eso significa... ¿Pero soy enderman? Oh, soy el enderman con el bloque en la mano. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. Se me ha quedado bloque en la mano. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! León, me muero todo el rato. Tú muerto. Vale, a ver si me lo da ahora. A ver si me lo da ahora. Vale, ahora sí, ahora sí me lo da todo. Somos endermos. ¿Ahora podemos teletransportarnos? No, pero es que no consigo transformarme, León. No consigo transformarme. ¿Cómo no hay tu poder? ¡Dale, botoncito! Espérate, si me destransformo. Ahí está. A ver ahora. Claro. ¡No, no puedo! Vale, ya me sale, ya me sale el león. ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh! A ver. ¡Oh, león! ¿Qué dices? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me lo ocupa! ¡Au! ¡Mira, mira, 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 mira esto, mira esto, león! ¡Dios! ¡Oh, somos enderman! ¡Somos enderman, pero mira esto! Ahora somos imparables. A ver, ¿y hago daño? Hago mucho daño, supongo, ¿no? A ver. Claro, a mí me ha ombrado, se me revinta. A ver. Eso sí, no me puede pegar el pequeñito. No consigue pegarlo el pequeñito. Venga a tu casa, venga a tu casa, venga a tu casa. Venga a tu casa. Venga a tu casa. ¡Au! ¿Me hace daño? ¡No me hace daño! ¡Madre mía! ¡Estamos muy chocados! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa, he dicho! ¡Oh! ¡Estamos muy chocados! ¡No, ahora me he encontrado el pequeñito! Espérate, a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Siempre he querido ser un mini-zombi! ¡Ja, ja! ¡Mira cómo corro! ¡Dios, cómo mola! León, ¿qué haces una planta? Increíble, eh. ¿Eh? Es que he matado una planta. Vaya. Eso no es muy vegano por tu parte, eh. Ya, perdón, pido perdón. No pasa nada. Vale, León. ¡Eh, aquí hay arqueros! ¡Oh, arqueros! Vamos, vamos. Perfecto. Voy a ser un arquero. Morph. Vale. Ahí está. Ahora soy arquero, ¿no? Sí, vale. Muy increíble, eh. Eres un todopoderoso arquero. Sí, soy un todopoderoso. ¿Eres un pajarito? ¡Podemos ser piratas! Yo me pongo en tu ombro. Podemos ser piratas. Por ejemplo. Vale. León, transformate en Enderman y vamos a buscar el... ...pasadizo que lleva a Len para matar al dragón. ¿Qué te parece? Eso no es... ¡León! ¿Qué? Pero soy un burro potente, mira. Pero que eso no es un Enderman. Pero que me sirve para ir a buscar el End. No. Vamos a buscar el End. No, venga. Vengo, vengo, vale. Si tú lo dices... No, ten cuidado con el agua. Si tú lo dices... Vale, vamos a buscar el End. A ver. Bueno, me transportaré allí. ¡Ay, ay, ay! Pero... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. León. No hemos encontrado el portal del Nether, pero... Ha sido duro. Pero bueno. Pero mirad lo que tenemos ahí. ¡Ojo! ¡Mira esto! ¡Oh, Dios mío! Un hipogrifo. Un hipogrifo. Podríamos matar al hipogrifo para matar al dragón, aunque no sé si tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. León, vente. Vierto. Vamos allá. No nos atacará, ¿no? Creo, supongo. A ver. No lo sé, ¿no? O tal vez sí. Los dragones son muy hostiles, ¿eh? No, no nos ataca. Pero claro, está en el agua. Sabe que los Endermans no nos gusta el agua. ¡Maldita sea! Somos otakus. Vale, León. Escúchame. ¿Tienes un arco y flechas? ¡Oh, oh, oh! Nunca me voy de casa sin mi arco y flechas. Dámelos. Voy a matar al dragón y me voy a convertir en él. ¿Estás seguro, Marti? Puede ser muy complicado. Sí, estoy seguro, señor Enderman. Vamos. Toma esas flechas. Puedes hacerlo. Es más, te voy a dar flechas venenosas. Para que le hagas más daño. Perfecto. ¡Ja! Que se mueve mucho. Vamos, podemos hacerlo. Que se mueve mucho. Espera un momento, espera un momento. Ya sé, ya sé, ya sé. Me transformo en murciélago y me disparo. ¡Qué buena idea! Y me disparo. Vamos, vamos, vamos. Es nuestro, es totalmente nuestro. Vale, vamos. Buen flechazo, buen flechazo. No creo que me ataque, ¿no? Soy un murciélago. No te tiene sentido que me ataque. ¡Shh! Eso diría que... ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es nuestro, es nuestro! ¡Vale, te cuento que no lo mates tú, que si no te lo da a ti! Sí, sí, claro. Acaba tú. ¡Vamos, vamos! ¡Con su triste existencia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El murciélago disparador de flechas! Ahí está, ahí está. Se le están cayendo desde arriba. O sea, yo creo que... Tiene que estar muriendo mucho. ¡No! ¡Me quedo sin flechas! Rápido, dame las de daño instantáneo. Las de daño instantáneo. Nunca salgo de casa sin mis flechas. De daño instantáneo. Me gusta, me gusta que nunca salgas de casa. Venga, rápido, 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 dámelas. Aquí tienes tus flechas de daño instantáneo. Vale, vale, dámelas, dámelas. Ahí está. Vamos, vamos, vamos y... ¡Pum, pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, muere Maldito Treka! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, que me ha golpeado! ¡Cuidado que se fue, eh! ¡Está enfada, está enfada! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Le estoy dando, Leo! ¡Le estoy dando! ¡Confiamos en vos! ¡Todos confiamos en vos! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Vamos, murciélago, ortis! ¡Mortis, murciélago! ¡Mortis, murciélago! Así me gusta. Ahí está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, destruyele! ¡Estoy en ello, estoy en ello! Que no se muere esto, eh. ¡Destruyele, maldita sea! ¡Le estoy dando, le estoy dando! León, tengo una idea. Le haré mi golpe de Batman. ¡Oh, Dios mío! ¡Yiiiiiii! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Dios! Ahí está. ¡Oh, voy a pillar! ¡Oh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale, vale, lo tengo, León. ¿Lo tienes? Tengo en su cuerpo, tengo en su cuerpo. Mortis ahora mismo te vas a convertir en un dragón. Así es, León. Lo tengo. Mortis. En tres, dos, uno y… ¡Uuuuuh! ¡Dios, Mortis, yo también he conseguido un alma! ¡Mira, León! Ahora… Eres un gusano. Un gusano de tierra. León, ahora… Somos dragones. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué significa? Que podemos ser los reyes del mundo. ¡Uh! Me gusta tu manera de pensar. Acabemos con esto. De acuerdo. Vamos allá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me mates, soy un gusano. Nunca me toques. Soy un dragón supertocho. Mira, no… ¡Ah! ¡León! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!